Hola mis queridos hermanos de Chelo Interra, es un placer para mi saludarlos, les habla Juan Alberto Echeverri, laico comprometido de la iglesia católica, escritor, una persona que ha dirigido comunidades y grupos de oración desde hace 30 años. Me dedico a la evangelización y conozco los procesos por los cuales pasan las agrupaciones, los desánimos, las desilusiones, las traiciones, la pereza, la envidia, el egoísmo, el deseo de figurar y tantas cosas que el mal quiere meter a nuestro alrededor para que nos desunamos y para dividir la iglesia. Pero quiero invitarlos a que no se queden en eso, esas son las porquerías del demonio, pero la gracia y el Espíritu Santo es el que nos mantiene en la unidad. No dejen de orar, no dejen de humildemente ser pies unos a otros porque ese es el sueño de Jesús. Dios los bendiga y hasta pronto.